Y muy buenas a todos cojones y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minions desde Drakensan con Daerrreda para continuar por aquí con nuestra serie habitual Bueno, vamos a ver por aquí, a ver que es lo que tenemos Nos hemos dejado unos cuantos objetos que puede que tengan algo interesante y otros que no, bueno, definitivamente lo del tema del caballo ya sabéis que la información resultó ser no del todo exacta y bueno, pues efectivamente no hay caballos, así que pues nada, nos tocará pensar en mejorar en ese sentido y esto, nada, ¿no? Vale, ok Vale, 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 vale Madre mía, todo lo que tengo aquí, ¿no? A ver, espérate Vamos a abrir por aquí cofres, estos son los cofres de todos los equipamientos diarios que no me los he puesto A ver si me entendéis Así que vamos a mirar a ver que nos anda A ver, a ver selección ¿Me interesa? No ¿Me interesa? Eh, sí Sí me interesa, ¿por cuál es? Por el anillo de bronce, ok Bueno, esto es que no sé Bueno, yo que sé Podría estar incluso mejor que este Si nos ponemos a mirarlo A ver, pierdo para la resistencia Pero es que gano vida Así que me interesa Me representa, digamos eso Eh, vale Eh, puntos de vida, no Daños críticos y tal Fuera Escudo no voy a utilizar de momento Vale, nos podríamos guardar algún escudo de estos que sea así Como un poquito más potentorro Por si acaso luego después, más adelante Cambiamos uno u otro Vale, este son 227 de valor de armadura O sea, este es infinitamente mejor que este Tiene toda la pinta, ¿no? 20 de valor de bloqueo Estos son 14 de valor de bloqueo Evidentemente, ya está Los guantes me mejoran Así que, para adentro El casco Tenemos un poquito más de valor de armadura Aumentamos un poquito la vida Lo cual está guay Lo cual está guay Y bueno En cuanto a los puntos de vida Bajamos un poco Bajamos un poco Pero tampoco es una barbaridad O sea, esa Digamos que sería asumible No lo sé Lo voy a dejar ahí Entre 181 y 227 Me quedo con este Resistencia Igual Valor de bloqueo 162 Este tiene 311 Madre de Dios Este escudo es Dios Ahora mismo Vale Y por aquí tenemos un adorno Que evidentemente Nos mejora Ese adorno, ¿vale? Así que nos vamos a quedar con el otro Bueno, pues acabamos de mejorar Un poquito el personaje No hemos hecho nada más que entrar Lo cual ya está guay Y en cuanto a lo del arma No A ver Esto lo que tiene Es que se arma a una mano ¿Vale? Que esto fue un poco Yo creo la duda Que tuve el otro día Porque hacemos Menos daños ¿Vale? Aumentamos un poquito Lo que es la velocidad de ataque Y podemos llevar escudos ¿Vale? Entonces No es una mala combinación En un momento dado Hacer esto ¿Vale? Y dejar esto aparte Porque aunque perdemos daños Vamos a recibir menos daño todavía Entonces Vamos a probarlo un poco Porque También os digo que Al principio Lo que te interesa Es matar rápido Básicamente porque Te van a quitar poca vida En líneas generales La mayoría de los enemigos Pero a lo mejor Esta combinación Para un boss Igual que estuvimos el otro día Con Eredur Que me costó Sangre, sudor y lágrimas Pues a lo mejor Nos puede interesar Bueno, vamos a coger Por aquí misiones Dice Amor inmortal Estoy muy preocupada Por mi prometido Leonard es un caballero Y tenía que escoltar Un transporte de mercancía Para el rey procedente De Shorthal Por el bosque salvaje Pero no ha regresado ¿Podréis buscarlo por mí? Por supuesto Espero que sepas Que está muerto Venga, vamos a ello Siguiente Vaya, vaya Su majestad desea Recompensaros Por vuestros servicios Al reino Y os concede El derecho a cazar En el bosque salvaje Como sin duda Sabéis Solo los nobles de Duria Tienen tal permiso Mi enhorabuena Mi señora da Herrera Gracias Gracias Vale Y ahora dice Que bien que hayáis venido Nuestro querido rey Os ha hecho llamar Da Herrera Ha oído hablar De vuestras hazañas Y quiere charlar Con vos en persona Lo cual es un gran honor Ok La cola de gente Suplicando No tiene fin No tengo tiempo Para escucharlos a todos Algunos vuelven una y otra vez Desearía encontrar Una forma para apaciguarlos Podríais hablar vos Con los que parezcan Más alterados Ok Y por último dice Su majestad El rey Jaron Lo espera una entrega De alimentos exóticos Procedente del puerto de Shorthal Se ha enviado A un caballero expresamente Para garantizar La seguridad del cargamento Podéis buscar el vehículo Que transporta la carga En el camino Hacia el este Del bosque salvaje Dios mío Que ha pasado Me ha saltado Ahora aquí Lo del capítulo 4 El acto 1 Vale Me han dado 4 andermantes Gracias Ya hablé Hasta con el rey Pero no hace nada No se trata de simples ladrones O animales salvajes Lo que hay en el bosque Son monstruos Dice este hombre Que tiene un par de puñaladas En un cartón por ojos Ahora debo esperar En la cola Para hablar con mi propio padre Además mi prometido Se encuentra en grave peligro Lo sé Debo esperar en la cola Para hablar con mi propio padre What ¿Quién es tu padre? ¿Tu padre es este? ¿Alwin? ¿Esta será Coren Alwin? Os lo agradezco Tan solo espero Que el marido de mi hija Aparezca Correcto Esta es Coren Alwin Parece que el camino Hacia el este Es cada vez más peligroso Su majestad Ya ha exigido Tomar medidas Contra Por así decirlo La amenaza del bosque Su majestad Nos ha convocado Para que nos unamos A la caza De los perros rabiosos Del bosque Quiere las patas De estos animales Como prueba Para su querido pueblo De que ya no pueden Ya no deben temer A esas bestias ¿Queréis participar? 35 patas Claro ¿A quién no le gusta Llevar 35 patas De bicho Así en el inventario? ¿Cómo os llamáis? ¿La herrera? Excelente Ya han llegado a nuestros oídos Algunas de vuestras hazañas Sin duda habéis demostrado Vuestro valor en nuestro campo de batalla O en otra parte Nos alegra tener como invitadas A mujeres tan valientes como vos El campo de batalla Me van a ver a mí Poco, poco o nada Que me preguntasteis el otro día Que por qué no hacía PvP Porque no me gusta El PvP de este juego Se supone que ahora Lo han mejorado y tal Y estuve haciendo algunas rondas Con el mago y tal Es que Es que sigue siendo No sé No me gusta Ya está No puedo decir otra cosa Habrá gente que le encante El PvP A mí El PvP aquí no me gusta Mira que me gusta el counter Me gusta el lol Me gustan otro tipo de PvP Pero este no Vale Desastra maestro Ya tengo la primera misión Dice Vamos a ir más allá De los rudimentos Que has aprendido de Matthew Y mejorar un poco tu equipamiento Es pan comido Usa el verde Para conseguir el azul ¿Entendido? Bueno La práctica hace al maestro Fabrica cuanto quieras Pero no olvides Que solo debes utilizar Equipamiento mejorado Que son los verdes ¿Vale? ¿Vale? Pues entonces Deberíamos de combinar Cuatro objetos verdes Aquí Que ya guardaremos cuatro Para poder combinarlos Y a ver que sale Lo del tema De lo del equipamiento Evidentemente Todo lo que sea crafteo Ahora mismo Es gasto de dinero Sin más O sea que A ver si me entendéis No creo que vaya a hacer De momento esas misiones Las haré bastante más adelante Cuando tenga asegurado Un fondo de dinero El resplandor de la luna llena Kingshill ¿Habíais oído hablar De la isla de Valhom? En ese sitio Viene la tira de aventuras Hay un misterio siniestro Un tesoro Bestia salvaje Gente en dificultades Y una hermosa dama ¿Queréis ir? Me doy cuenta Y por unos pocos fragmentos Entre mundos Iréis Vale Necesito entregar Diez fragmentos Que creo que ya los tengo Buen trabajo muchacha Esto os lo encanto yo Y en cuanto lo uséis Ya habréis llegado Ok Este camino entre mundos Ha puesto el billete A Valhom Y sus aventuras Es una forma segura de viajar Y más rápida que cualquier barco Si alguna vez queréis volver Solo tenéis que venir a verme Ya tenéis el camino entre mundos Si queréis ir a Valhom ¿No? Cuando lleguéis Hablad con Rubina Es una cazadora poderosa Que caza Jaja No quiero estropearos la sorpresa Buena suerte muchacha ¡Hombres lobos! Lobos Lobisomes Viaja a la isla de Valhom Bueno eso es interesante Porque ya sabéis Bueno si no lo sabéis Os lo digo ya El evento de lobos Y el evento de bruja Requiere de una preparación previa Puesto que tenéis que conseguir Esencias de plata O en el otro caso Unas ramitas Féricas Que básicamente se utilizan Luego después Para quemarlas en el caldero Y podrá acabar con la araña Y en el otro caso Pues esencias de plata Que evidentemente sirven Para matar Lobos Así que Ya sabéis Vamos al bosque salvaje Que es lo que nos interesa Ahora mismo ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito A lo que son las misiones Y ya haremos otro día De farmeo Para conseguirlo El tema de Este buen señor Así que vamos a probar esta A ver que tal va Con esta combinación De escudo Más maza Aquí hay alguien Porque hay un mono Así que no me ha cargado Todo lo del mapa ¿Lo veis? Se les oye Pero no están Y me da todo el palo El irme por aquí Hacia delante Así Pero bueno Da igual Fuck it Se ha agregado Un objeto por transmisión Vale, ok Mercancías de Primer carro Encontradas Bueno, vamos nosotros A por esto Y ya está Yo oigo a gente Que la están golpeando Pero Ah, no, mira Se me ha cargado Pensaba yo que no me había cargado Porque había Un monillo suelto Esperamos Que sí Cojamos por aquí Mierda Vamos a por este Que estos ya sabéis Que van sacando lobos Así que hay que matarlos Cuanto antes Y por aquí vamos a tener Que estar matando Un puñado Porque hay que Conseguir 35 paticas De lobillos Y vamos por 4 Vale, basta No se me olvide Que puedo utilizar habilidades Esta hora me sale Gratuita Por cierto Porque me lo subí Venga, otro poquito Por aquí Y como veis Salen un montonazo De mensajes De lo del bloqueo O sea que No sé por qué Estos son de nivel 17 Son solamente un nivel más Que el mío O sea que tampoco Debería ser una cosa Súper cantosa Pero oye Que sí que parece Que me bloquean Bastantes ataques Venga Otra por aquí Esto lo vamos a hacer Rapidito Otra Y ya se ha muerto Gracias Nicolás Vamos a por la última Y That's all folks Por ahí han pasado dos Que la han metido Para estar al juego Vale, pues ya está Vamos a mirar Que más cosas tenemos Por aquí Reúne 35 patas Pues venga, vamos a ello Nos activamos el navegador Esto es una de las cosas Que ahora al principio Sobre todo Vais a encontrar Muchas misiones De este tipo En las que vais a Vais a tener que ir A determinados sitios Y va a ser Un mapa abierto Vale, que no va a parecer Como mazmorra Va a parecer como Bosque salvaje normal Y eso quiere decir Que vais a estar con más gente ¿Problema que tiene eso? Pues que en un momento dado Evidentemente Esa gente va a estar Intentando conseguir En la mayoría de los casos Los mismos objetos Que estáis intentando Conseguir vosotros Y eso es un coñazo Porque evidentemente Cuando llegas al sitio Donde te está marcando el mapa Es posible Que ya haya alguien Que los haya matado Mata por aquí un poco Mata, mata Mata, mata Es lo que decía mi madre Con este tipo de juegos Ya está jugando Al mata, mata Y yo, sí Sí, mamá Lo que pasa es que La verdad es que Mi madre a nivel de juego Nunca se ha metido Demasiado en O sea, no sé Le daba un poco igual En líneas generales No sé si porque Yo me daba por psicópata O que le daba igual El tema a lo que jugara También es cierto Que yo me he guardado Mucho, ¿no? De decirle Oye, pues he estado Jugando un juego En el que se veía Una teta Me callaba Pero como un campeón Evidentemente Eso supongo Que lo hemos hecho Todos No le vas a contar Todo a tus padres Moquín, güey Estate quieto Que son míos Son mis perros Hijo de puta Atrás ¿Veis? Este señor está Está matando Lo mismo que estoy matando yo Entonces Al no estar en grupo Hay muchas veces Que lo que hace la gente Es que Se pone en grupo Y así Luego después Vas por zonas diferentes Y lo que va matando uno Pues lo va recogiendo Lo otro Y cosas por el estilo Pero No suele ser lo habitual ¿No puedo utilizar Estabilidad aquí? ¿Really? Ah, mío Que hacía yo Venga, vamos por acá Vamos a matar Estos de aquí No me estores, hombre Estoy matando perros No me estorbes Venga Aprete un poco Y tengo algunos tics Bastante habituales Del Del mago Como estar apretando Continuamente Lo del girogolpe Que en mi caso Es la Es la esfera congelada Pero Sí que es cierto Que coges Coges tics Y cuando haces Un cambio De combinación De habilidades Y tal Hasta que te vuelves A acostumbrar Y coge el cuerpo La memoria muscular Se nota un montonazo Bueno, ya llevamos 17.35 Prácticamente estamos A la mitad De lo que necesitamos Hola, perro He venido a por ti Estaría bien Que todos los perros Me dieran algo Para que yo Avanzar rápido Y tal Ese no me ha dado nada Ese sí A morirse A morirse Venga A ver si conseguimos Terminar eso Prontito O por lo menos Subir de nivel Para poder quitar objetos Del inventario ¿Vale? Porque ya sabéis Que tengo el inventario Lleno de mierda Y va a haber Y va a haber muchos días Que va a haber misiones De estas Que son ultra largas Y es posible Que incluso algunas Las tengamos que terminar En varios días O sea, ya os lo digo Porque A ver Estamos en nivel 17 Pero ya empieza ¿Vale? Ya empieza el farmeo El farmeo intenso Está empezando a llegar A nuestras pillas Así que contar con ello Hacia acá no hay ninguno No hay perretes Bueno, pues necesitamos 400 monedas de oro Chicos No es cualquier cosa Para lo del tema Lo del caballo Así que Ja, 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 ja Ja, 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 ja Y todo ese tipo de cosas Vamos a ver un poco esto Vamos a ver Que la verdad Que me tengo que acostumbrar A utilizar más La habilidad esta Del 4 La que tengo puesta Allí en el 4 Me refiero Que no me sé los nombres Porque No me cuesta Y conmociona ¿Sabes? O sea que Es prácticamente algo Que debería tener puesto Para iniciar combate O sea Esto lo debería tener aquí Y dedicarme a spamearlo Cuando Bueno Spamearlo A utilizarlo Como primer Inicio de combate Y luego después ya Quizás saltar encima O alguna historia de esas O saltar encima Y luego después lanzar la otra No lo sé Ya veré A ver Que combinación Es la que más me gusta Mira Esto por ejemplo Pues así está bien Y esto tal que así Pues está estupendo Fíjate Fíjate como ha comido Así que No sé Me gusta Es una combinación Que puede resultar agradable Agradable De ver Sentir Y oír Mira Estamos a punto De subir al nivel 17 Ya Nos queda poquito Y vamos siguiendo Simplemente La estela Yo digo que todo esto No sé hasta qué punto Si lo hacemos A dos manos Estaría hasta incluso mejor ¿Vale? Porque iríamos Incluso más rápido Y eso que Ya de por sí Estamos Por favor Estoy aquí Que hijos de puta Sois Que hijos de puta Os vais a por el otro Hijos de puta Ay Dios Que rabia me da Cuando pasa eso Que te pones ahí A perseguirlos Y luego después Al final resulta Que llega otro Y te los mata Y dice Bueno Pues nada Está bien Pero bueno Por aquí hay perros Bueno A ese me lo he saltado No era mi intención No era mi objetivo Ni lo que yo quería hacer Pero Me ha salido así Un poquito de giro Golpes Por aquí 26 de 35 Venga Ya no queda nada Buenísima esa Siete quedan Venga Estoy por dejarle Que suelte perretes Este Porque total El ataque que hace Es absurdo Buenísima Hemos subido el nivel Al mismo tiempo 32 Este señor Al final se muere Como sigue ahí Recibiendo golpes Venga Perrete Pero es que es bastante lento Es más rápido En un momento El dar vueltas Porque además Te puedes encontrar con eso Con que No te de nada ¿Qué me has dado? Grito de guerra Libera el grito de guerra De un dragón 40 de furia Y que hace 40% de velocidad De movimiento Me representa Vamos a probarlo Esto No se como hacer esto Es que hay algunas Que me gustan A ver Podríamos Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Vamos a ponernos Lo que es el salto El salto de guerra Se queda ahí Perdón Este es el golpe de destrucción Que este es el básico Que lo podemos dejar aquí Y lo intercambiamos Para cuando estemos Con bosses Y tal Y así tenemos Primero y segundo botón Me parece bien Ahora podemos utilizar Esta mierda Podemos utilizar El tema este Vale El grito de guerra Este entonces Está bien Por ejemplo Para cuando Queremos perseguir Algún enemigo Alguna historia O queramos llegar rápido Hasta Hasta alguien 34 y 35 Ya está Deja de invocar cosas Coño Que está feo Vale Ya está Siguiente misión ¿Qué más tenemos por aquí? Completada 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 Ya está todo Completado Tío Por favor Que rápidos ¿No? Bueno Pues nada Vámonos a game skill Ha estado bien Me ha gustado Espero que empiecen A dar bastante oro Por las misiones Porque de verdad Que si no Juntar 400 monedas de oro Me va a doler En el alma Ya salió Hay un montonazo De misiones Nuevas también Bueno Vamos a entregar Todo esto Las rojas Son las de arena Que No Su espada Pero eso significa Que está desarmado Y desprotegido Oh Y últimamente Se cuentan historias Tan terribles Sobre el bosque Os agradezco Estimada señora Que queréis ayudarme A encontrar a Leonard He tenido una horrible He tenido una horrible Pesadilla En la que unos Horripilantes perros Tenían a León Al prisionero En las cuevas de Montraz A mi padre No puedo pedirle esto Pero vos Podríais hacerme el favor De echar un vistazo Para ver si hay alguna señal De él en la zona Ok Mentidos andermantes Su majestad Sabrá recompensar Vuestros esfuerzos Por proteger el pueblo Lo agradezco en su nombre Y me gustaría presentaros Mis respetos Me temo que el leñador Tiene razón No son simplemente Perros salvajes ¿No creéis? Sí Cada vez hay más Hay más informes inquietantes Me temo que los monstruos Están cazando Y se acostan A personas en el bosque salvaje Posiblemente en las cuevas Sería gran ayuda Que buscarais Huellas En las entradas De las cuevas Ok Jesús Lo habéis encontrado Gracias por la mercancía Qué extraño que los ladrones Suelo robaran los alimentos Y dejaran los demás objetos de valor Decís que no había Ni el resto de los mercaderes Ni el caballero Ni un solo cuerpo En el lugar del asalto El asalto al carro Con las mercancías para el rey Tiene que aclararse Los alimentos se traían Para una fiesta Que se le quería dar a su majestad Me gustaría que informarais Al capitán Wimbol De vuestras averiguaciones Y que le pidierais Una investigación Del caso de mi parte Me estoy ahogando Me estoy muriendo Os lo prometo Es No poder No poder Pero me ahogo Me muero Lentamente además Bueno Podemos entrar a esta misión de aquí Y Yo creo que Habremos hecho bastante Oh Os lo prometo Me ahogo ¿Cómo? Manjares para un banquete Así que tengo que poner las vidas De mis hombres en juego Para encontrar unos tarros De hidromiel del norte Y unas bolsitas de especias del sur Porque por así decirlo Quiero decir Me refiero a que no hay nada Que no haga por su majestad el rey Solo un tipo de ladrón Deja tan valiosas mercancías intactas Debe ser alguien Que valore la funcionalidad Más que la riqueza Ha debido de ser La gente de los bosques Pasar De salvaje a saltador No resulta muy difícil Y de ver si tiene Los alimentos robados En su escondite Del bosque salvaje O ok Bueno Lo importante Que me están dando Andermantes Que pronto vamos a Conseguir hacer La primera ampliación De inventario Y eso Siempre gusta Está bien Es bonito Vale Me estoy ahogando Vale Más del bosque salvaje Dice Los miembros del culto Usan el pasadizo secreto De la creta Al rey Que da el bosque salvaje Mediante magia destructiva Han hecho que sea imposible Seguirlos por allí No obstante Si en el otro extremo Hay un centinela Podréis extraer la información Ok Y por aquí Tenemos esa misión de allí Hola Vos no me conocéis Jovencita Pero posiblemente Podéis hacer algo por mí Voy a rondar A los cazadores salvajes Por mi guardia Del bosque salvaje Y por ello huí Pero necesito mi libro Se llama Los dioses antiguos Ok Vale Pues a partir de aquí 3 4 misiones En el bosque salvaje Que vamos a mirar Un momentillo A ver Por si acaso Son rápidas de hacer Pero están cada una En una punta Uh Una la tengo aquí Justo Perfecto Venga Ah Para estar Debería mirarlo El equipamiento No lo he mirado ¿Dónde está el libro? Conseguí ahí El bono De velocidad Pero lo he gastado Tontamente Me he dado cuenta Luego después A ver Ah vale O sea que lo tiene Alguno de ellos Tócate los cojones Manolín Pensaba yo que era Que estaba ya ahí Directamente Y no Es que ahí hay un enemigo De los que probablemente Lo tengan Tócate Pues nada Pues mataremos Por aquí Vamos con el mata Mata Amigos Así es la vida Otro por aquí Ahí atrás hay otro Y esto es hasta que nos lo de Me pica la garganta Na 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 Venga 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 Libro todavía No hemos encontrado Ahora que se sube niveles Rápido No Lo siguiente Ahora al principio Es una bendición Luego después Ya os digo que Que esto se empieza A ralentizar Y va a llegar un momento En el que vais a empezar A pensar si le debéis Experiencia A Bigpoint Directamente Porque parece Que cada vez Que te dan experiencia Tienes que estar pagando Intereses o algo Porque no sube la barra Es increíble Yo llegué a hacer cálculos De cuánto me costaba En un momento dado Subir un nivel Teniendo en cuenta Que no podía ir a otras zonas Y cuáles eran los bichos Que más Que más experiencia Me daban O sea Haciendo cálculos Y todo Para ver Cómo podía hacerlo Lo más ameno posible Creo que es la tercera vez En toda la partida Que utilizo esa habilidad Y debería utilizarla Infinitamente más A ver Tenemos más bloqueo Bajamos un poquito La armadura Y bajamos mucho De valor de bloqueo Es que está súper bien El tema ese Vale Con esto Vamos a seguir aumentando Más resistencia Más puntos de vida Menos puntos de vida Menos puntos de vida Pero esta por ejemplo Sí que me interesa Esta pecherica Vale Y por aquí Más valor de armadura Menos vida No me interesa Y esto Me la voy a poner Un ratito Vamos a ver Qué tal vamos con esta Que tiene buena pinta A ver qué tal va El mata-mata Con esto Tampoco es un locurote De daño A ver si me entendéis Entre otras cosas Porque tampoco estoy Utilizando esencias Ya no me quedan Y no he comprado Porque soy imbécil Debería haber comprado Esencias La pérdida No lo voy a utilizar Para esto Pero bueno Tendré que comprar Ahí Como si no hubiera mañana Y tener ya Esencias Para un tiempo Porque no he comprado Ninguna Y quieras o no Se nota Porque es un extra Que aunque no sea muchísimo Pero se nota Hombre Jesús Hasta que me den Esto es el objetito Que quiero Madre mía No te he quitado Hombre Así Venga Vamos a coger por aquí Que hay más cosas Aquí está Uno de los cofres Recojamos Venga Primera caja Registrada Vamos a por la segunda caja Lo bueno es que Mientras tanto Pues bueno Pues vamos matando Vamos haciendo cosillas Sabéis O sea que tampoco Tampoco es una cosa Que podamos considerarlo Como pérdida de tiempo Porque vamos completando Nuestras misiones Y tal Y es en parte Lo que me gustó A mí al principio Que siempre Digamos A todas las zonas A las que vas Tienes bastantes cosillas Que hacer Y eso me recordaba Bastante A cuando jugaba Al WoW Etc Que prácticamente Ibas a una zona Y tenías como Cinco o seis misiones En el mismo área Y eso Y eso pues lo hacía Divertido Entretenido Ameno Y luego después Llegó el momento De caminar Y ahí es cuando Ya dices Eh Ya no me gusta tanto Este juego No este El WoW Digo Lo que pasa Que bueno Luego después empezamos A hacer las instancias Mazmorras tal Estaba guapo A ver Las cosas como son Yo he jugado mucho Al WoW Mucho Ay que te crujo Dijo el Hombre El libro Gracias Sacales información A los centinelas Nefertari ¿Dónde está eso? Allá arriba Ok Que raro Que esté En la otra punta ¿Verdad? La misión que quiero Voy a mirar Las otras top ¿Vale? Porque no me apetece Tener que irme A A Sebastopol Y que luego después La misión esté por aquí Este está quieto Anda Vale A pastar Vale Vamos a mirar Que misión más me queda Me queda esta también Encuentro una pista Los secuestraron En las cuevas de Montalá Vale Esa es la de ahí arriba Del todo Esto ya lo tenemos hecho Vale Pues vamos directamente Entonces a sacarles Información ¿Cómo? A hostias Vale Podría irme Sí De hecho Creo que va a ser Lo que voy a hacer Me voy a ir a la ciudad Y vamos andando ¿Vale? Porque es un camino Bastante más corto Que subir Desde aquí Ahora hasta allí Si no fuera Porque vienen a tocarme Las pelotas A ver Chico Date quieto Vale Vámonos Vamos por allí Andamos en un momentillo Y tardo infinitamente menos Que en recorrer Todo ese mapa Que no me apetece Y así ya de paso Compramos las esencias Que no llevo esencias Amigos Y no llevo esencias Porque el mercader de esencias Antes estaba aquí Pero creo que me lo han cambiado De sitio Ah no Es que es este ahora Vale Ok Pues dale Esencias For the win Es un gasto Lo de las esencias Pero es que se nota mucho A ver A lo mejor ahora al principio No lo notamos Una barbaridad Pero Lo acabaremos notando Chicos Eso es importante Mi más sincero agradecimiento Para vos Este libro es irreemplazable Recoge los antiguos conocimientos Adquiridos a lo largo de siglos Inmortalizados en nuevas palabras Supongo que en él también se describe A las criaturas del bosque Y a los cazadores salvajes Los cazadores salvajes Ya cazaban nuestras almas Incluso cuando el hombre No conocía la escritura No obstante Hace mucho tiempo Los cazadores se retiraron a Ander Donde descansaba su diosa Artaya ¿Por qué? Preguntad mejor A uno de los sacerdotes Que se hacen llamar Guardianas del orden ¿Qué dice usted? Habla sobre la diosa Artaya, la diosa cazadora ¿Qué tontería? No existe tal diosa El creador hizo todo Y ya está Él vuelve a tomar Para sí Todo lo que le perece Perece Pertenece Entiendo Su hijo Agaton Se llevó el reino de los muertos Y desde entonces Lleva nuestras almas En su corazón Ok Bueno, como veis Nos quieren plantear Un dilema Sobre religiones ¿No? El reino de los muertos Interesante Ander tiene muchos nombres Pero eso del montaraz Ahora Quizás la diosa De los cazadores salvajes Está realmente muerta Pero si tan solo Está descansando ¿Qué pasaría Si sus criaturas Poseían suficiente poder Como para despertarla? Entonces Lo vi por primera vez En las ruinas Del bosque salvaje Buscaban algo En mi libro Aparece escrito un ritual La llamada de los cazadores Para ello El ayudante del chamán Debe encontrar el símbolo De la presa No conozco el significado Pero descubridlo vos Por favor Bueno, pues empiezan las misiones Amigos Vamos a ir a completar Estas dos misiones Y yao Que tampoco Tampoco quiero hacer Un vídeo ultra largo Pero bueno Nos plantean cosas Interesantes aquí Porque evidentemente Ya nos están empezando A plantear el problema Digamos De De Digamos La gente Del orden No reconoce El poder de Ander Realmente O sea De alguna forma Simplemente lo tienen Como que es un poder corrupto Y tal Y estos Digamos ¿Qué podríamos decir? Hola ¿Qué tal tentinela? Vengo a enseñarte ¿De qué va esto? Mira Tiki, tiki Miau, miau Se la ha llevado, vale Pues ya está Ha sido difícil, eh Venga, vamos a venir por aquí a ver si alguno de estos cascos Alguno de todo esto Me puede venir bien en un futuro lejano Eh, fuck it No hay nada Ok, bueno, pues vamos a coger entonces Esto otro de aquí Que sería nada más que subir Y como siempre ir matando Todo lo que nos encontremos Venga Realmente no sé exactamente Cuando debería utilizar todavía la habilidad esa Estoy un poco Indeciso en el Momento de utilizarlo del grito ese El grito del dragón o como se llame Ahí hay algo, tío Pues se ha quedado ahí como Pillao ¿Lo veis? Se ha quedado ahí una mascota De esencias Se ha quedado ahí puesta Bueno, pues ya está Pues hemos completado otro poquito Hemos conseguido unos pocos andermantes No muchos, pero algo es algo Así que nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao